Bueno, raro, ya más o menos en el juego de hoy en día es más común de que un compañero pueda ser tu entrenador, así que de nuestra parte no hay ninguna confusión, él tiene claro lo que tiene que hacer, nosotros también, y vamos a darle la bienvenida del camino del vestuario al planchero. Ya se la vean venir, ¿cómo se enteraron de la noticia y cómo fue la reacción, más que nada, de los referentes del plantel cuando se enteraron que el que hace unos días era compañero, el otro día iba a ser el mandamás de ustedes? Estábamos de vacaciones y en principio sonaban nombres de entrenadores y la verdad que no no estaba en la cabeza menos mía de que Gustavo pudiera ser uno de los candidatos de entrenador, después empezó a sonar el nombre, cada vez se agarró más fuerza y hoy es el entrenador. Para nosotros es como si hubiese venido cualquier otro nombre o cualquier otro entrenador, el mismo respeto, la misma dedicación, lo que si tenemos un hándiga porque él como antiguo va a quitar, nos conoce el general de nuestro grupo, de una manera o de una forma diferente a la que lo que iba a pasar con el tiempo del mandamás. ¿Qué opinas de la salida de Gastón Pereiro, una operación que Nacional le deja como el dinero, pero ¿cuánto pierde Nacional en el plantel con la ausencia de él? Ya está, lo leí pero muchas veces lo que dice la prensa, a que sea verdad, esperemos que se firme todo, de la posible marcha si puede decir que Nacional pierde un gran jugador, pero sabemos que en el fútbol uruguayo las cosas son así, que los equipos subsisten en la venta de los jugadores formales en su casa. Cuando se estaba manejando nombres para dirigir a Nacional, el jugador de Rocha también manejó tu nombre a futuro como un posible técnico, ¿vos te debes a futuro como técnico de Nacional? Uno, lo manejó como un supuesto, y lo primero, no tengo el curso, no se me habló en ningún momento. ¿Lo manejó a futuro? Sí, sí, la forma que él lo habló es que, bueno, que posibles entrenadores de Nacional puedan ser Flaco Abreu, Gustavo y yo. Me veo por varios años jugando todavía, todavía al fútbol, y no está en mi cabeza hoy por hoy ser entrenador. No lo digo porque, lo digo porque no me llama la atención. ¿Sí? Te vas a quedar en Nacional, digo, te escucho una noticia de que tu nombre estaba en los países árabes con intención de, bueno, sumarte a alguno de los equipos de allá. No, pero mi idea, y yo lo dije, mi sueño es retirarme acá a Nacional. Espero no moverme de acá hasta mi retirada y, bueno, el que sea acá en Nacional, así que no pasa por mi cabeza. Iván, Gustavo ya dijo que va a tener en cuenta a Sebastián Abreu en el plantel. ¿Cómo te ves con un goleador, con la trayectoria y también con la incidencia a nivel futbolístico y también a nivel de líder en este plantel tricolor? No, el flaco, no lo descubrí yo, el flaco. Un jugador histórico, ídolo, querido dentro de Nacional, que bueno, que después de muchas idas y vueltas viene a aportar su granito de arena. Un jugador que no solo puede aportar dentro de la cancha, sino que también puede aportar mucho en el vestuario. Y acá todo jugador, no destaco al flaco, sino que todo jugador que venga a aportar un evento de arena para que este grupo siga creciendo dentro y fuera de la cancha y a fin de día. ¿Pueden jugar juntos? Digo, por las características, por la edad, por la parte física, ¿pueden? Todos los jugadores pueden jugar juntos, todos los jugadores. Después el que decidiese, Gustavo, pero si me pedís una opinión, todos los jugadores. Y más cuando, digo, la calidad que tiene el flaco, debería saltar yo. Así que pienso que todos los jugadores son combatibles. Si fundan referentes para el grupo como Arre Cobar, ¿se va a extrañar? Digo lo mismo. O sea, lo han dado por retirado. Lo han dado por retirado y lo han querido retirar tantas veces que... Esperemos ver qué hay lo que decir. Hoy por hoy no tiene contrato. Yo pretendo y lo que quiero es que siga, porque creo que tiene fútbol dentro como para seguir haciendo disfrutar no solo al hincha, sino que haciendo disfrutar a sus compañeros dentro de la cancha. Ojalá, recapacite, se lo piense bien y lo pueda mostrar con nosotros. Como hombre de fútbol, ¿qué opinas del viento del hombre como delantero, de sus características y te verías con un hombre? Excelente delantero. Excelente. Lo que dije recién. Jugadores con la calidad y con la capacidad, no solo goleadoras, sino futbolística que tiene Nicolás, son bienvenidos acá. Son operaciones difíciles. Ojalá que el amor por Nacional, que las dobles competencias, tanto del medio local como del medio internacional, hagan de que jugadores de esa calidad puedan ver con buenos ojos por la institución. Bien. ¿De alguna manera de revancha van a tomar ustedes esta Copa Subamericana que va a comenzar a la Nacional del 2015? Yo pienso que el objetivo a nivel internacional es no ponerse techo. La Copa Subamericana para mí es la que hay que tomarla para preparar una gran Copa Libertadores. Nosotros a nivel internacional no estamos bien, no hemos estado bien este último tiempo. Lo que sí hay que dejar claro cuando uno está, un ejemplo, en el CTI no puede salir corriendo y no es lógico que de no clasificar la última Copa Libertadores en la previa, ahora quieras o el objetivo sea salir campeón en la Copa Subamericana. Lo que hay que hacer es no ponerse techo, hacer una gran Copa Subamericana para prepararse para ser una gran Libertadores. Y más la última, ¿qué te llevó a decir que te querés retirar acá a Nacional? No, yo lo hice hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Estoy muy bien, me siento muy bien y tengo que resaltar que Nacional fue la institución que me devolvió sentirme en juego de fútbol cuando todo el mundo me atrasaba. Gracias.